Así vemos Bariloche desde la ruta Bien, volvemos a la entrada del camping Cer, donde estamos alojados Y bueno, acá está el área de casas rodantes y Motorhome Que es donde estamos nosotros Ahí está nuestra casita Bien, justo frente a la salida del camping Cer Se cruza la calle Se camina por un sendero unos 200 metros Y nos encontramos acá Con esta hermosura Así vemos Bariloche desde la ruta La ruta 40 Antes de entrar a Río Negro En Neuquén Unos metros antes de entrar Vamos allá que tiene nieve Si este se ve Debe ser el tronador Después el otro con los piquitos Que se ve ahí Al medio es el catedral Y abajo se ve el lago Y la ciudad de San Carlos de Bariloche Hermoso Hermoso el día también Estamos entrando a San Carlos de Bariloche Estamos en marzo 2024 Allá se ve el cerro catedral A lo lejos Parte de la ciudad Estamos buscando un camping Primero vamos a ir a ver El camping El Yeti Está cerca del centro De Bariloche A ver como Que tal es La ciudad de San Carlos de Bariloche Estamos acá en el camping De Colonia Suiza Acá estamos alojados El camping A ver si se ve ahí Se llega a ver el nombre Ahí en la madera Se llama SER S-E-R Camping SER Esta es la entrada del camping Y lo que tiene de característica acá Que estamos a 100 metros De donde comienza el cantón suizo Es decir Todo el centro comercial De Colonia Suiza Acá uno deja el coche en el camping Y lo mejor es venir caminando Y acá a 50 metros Ya empieza todo el cantón suizo Vamos a mostrar un poquito Caminamos 50 metros Y ya nos encontramos con el primer restaurante Acá comimos un rico guiso montañés El guiso montañés Ahí trae lentejas Este cordero Y acá está Momo Y bueno Y Amanda Una terrible trucha Muy lindo Hermoso lugar acá Acá está El Bueno El resto de los comercios Hay más restaurantes Hacia adelante Hay curanto Esa comida que se hace bajo tierra Muy rico Muy abundante Hemos pedido para dos Y se come bastante bien Y bueno Acá un centro comercial De artesanías Y otras cosas ¿No? Que hacen en la parte turística De Colonia Suiza Lo que tiene Que acá funciona Todo hasta las 18 horas 18 horas Ya no queda Más nada Más nadie Cierran todo Ahí se ve algo Del centro comercial Bien Volvemos a la entrada del camping Ser Ahí estamos alojados Es un camping Que nos cobraron 6 mil pesos por persona Estamos en marzo 20, 24 Unos 6 dólares Más o menos Bueno Acá Este es un área De carpas Acá hay otra área De carpas Ahí también El carpa Mucha gente joven Acá Mucha Mucha La mayoría Gente joven Y bueno Y acá está el área De casas rodantes Y motorhome Que es donde estamos nosotros Ahí está Nuestra casita Ahí se ve Tiene toma de luz Tiene baños Tiene baños Están siempre limpios Hay agua Agua potable También hay Unos lugares de uso común A ver Vamos a mostrar uno acá A ver acá A ver acá A ver acá Vete que está cerca A nuestra casita Se llama el quincho Acá se juntan los chicos Hay una heladera Hay un horno No sé cómo funciona el horno Y si hay unas cocinitas Acá vienen a cocinar los chicos Una estufa Para cuando hace mucho frío Muchas tomas de luz Por los celulares Acá está Hay una pava eléctrica Ahí también Agua potable Hay uno Ahí por todos lados Este chulengo Para hacer asado Acá está la administración Que atiende Ana Muy amablemente Y para este lado Hay otro lugar De reunión Un quincho Hola Que también se puede cocinar Este lugar es un poquito Más grande Acá está la cocina Y acá hay juegos de mesa Bueno Ahí esa columna blanca Que vemos ahí Es para descarga De aguas grises y negras Acá hay otra más Hay otra más Más chiquita Acá está el baño De damas Y acá está el baño De caballeros A ver si no hay nadie Acá está el baño Acá hay piletas Bueno Y ahí está La parte del baño Bien Justo frente a la salida Del Del camping Se cruza la calle Se camina por un sendero Unos 200 metros Y nos encontramos acá Con esta hermosura El lago Que no sé Como se llama Ya vamos a poner El nombre Ahí abajo Ya vamos a ver Ah que está Si no No dice No dice Está lloviendo Hay pesca Bien Seguimos en este lindo lago Miren lo que tenemos ahí Este es el cerro capilla Y este es el cerro lópez Bueno acá está En el punto panamurico Pueden comprar churros Ahí hay un muchacho Que vende churros Y acá también Hay un puestito Que vende sanguchitos Panchos Por ejemplo Un pancho sale Dos mil pesos Este Un sándwich de bondiola Sale cuatro mil pesos Estamos en marzo Veinte Veinticuatro Bien Estamos navegando Por el lago Frías Allá podemos ver Nevado El cerro Tronador Algu Churros El cerro Nos vemos Gracias.